¡Ay, para acabar en la tercera calle! Yo iba a decir, Memo, mira, yo soy la más falsa de hacer la tercera calle. Yo soy la que tengo que firmar esto porque yo soy la más bella, la más hermosa y la más espectacular. Sí, mi amor. Tú las veces cuando yo me pongo por aquí todo el mundo, ¡ay, qué bella! Cuando yo paso por ahí me bucea. ¿Sabes, Memo, cómo graba esa vaina? No es vaina, eso es cámara. Hay una cámara, a ver. ¡Bendía! Nada, bueno, venga. La cursi, la cursi. No, mire. No me saludes, mire, que yo se quiso ir de comer. Yo soy la Fran. ¡Ayuda! Padre, me son molestas. No, no, que este chiqui con la luz apaga no puedo. El miércoles es cumpleaños, yo. ¿Yo también? Sí, ajá. Ajá, no, Mariana. Ven, Mariana, es 27, cumpleaños, ¿no? ¿Quién es esta? Mariana. Mariana. ¡Nadie! ¡Ya va, esperarse! ¡Nadie! 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 O sea, lo más, lo que está aquí presente es Isabel, la dueña de aquí, la tercera calle. Así que... ¡Isabel, pa' el mundo! ¡Ah, dueña!